Y hoy te hablo de Starstruck, este es un proyecto que ya había comentado con anterioridad, la verdad es que yo creo que como a principios de 2021 empecé a hablar de este proyecto, para la gente que ya ha estado conmigo durante bastante tiempo, probablemente ya habrá escuchado hablar del tema, pero fue un proyecto que se fue apagando, quién sabe exactamente qué pasó, si la producción se detuvo o algo cambió o lo que fuera, pero hasta apenas ahorita están volviendo como a hablar del tema, están volviendo a sacar el tema de esta serie y todo el asunto, esta serie tiene una temática escolar, la típica del chico popular que se enamora de su amigo de la infancia y todo el rollo, o sea, muy, muy, muy cliché, siempre lo digo y siempre lo recalgo, no quiere decir que sea malo, yo creo que aquí vale más el cómo hagan las cosas, más que exactamente a lo que se dediquen, lo que quieran hacer, yo creo que vale mucho, yo he visto series que son cliché y yo las amo, o sea, yo sinceramente yo los clichés los amo bastante, cuando son unas series lindas, cuando son series tranquilas, me encantan bastante lo que pasa ahí, entonces, pues tampoco no está por ahí mal el asunto, también es cierto que tenemos parte del elenco que proviene del K-pop, esto ya lo he comentado bastantes veces, que al final del día, el Boys Love va a absorber, va a absorber, digo, el BL va a absorber el K-pop, amigos, es inevitable, luego lo comentaré un poquito más a profundidad, pero es inevitable, es algo que va a pasar, entonces, precisamente, uno de los chicos que interpreta a uno de los personajes, se llama Suho, de SF9, que es un grupo de K-pop desde hace bastantito tiempo, son muy famosos y todo el rollo, y entonces, desafortunadamente, en esta noticia, pues no es tan bonita la situación, porque, pues automáticamente en Corea, porque una cosa es lo que sucede en el BL y todo, y otra cosa es realmente cómo lo acepta la sociedad coreana, y pues le cayeron muchos comentarios de hate, le cayeron comentarios homofóbicos y todo el rollo y así, como que, entre comillas, no, no quiere decir que esté bien, pero, entre comillas, como que es una reacción normal, porque es algo que es nuevo para Corea y así, entonces, pues sí, sí, como que les afecta, ¿no? Pero afortunadamente, Suho contestó, mira, esto le decimos, cachetada con guante blanco, ¿sabes? O sea, les contestó, con educación, les contestó con madurez, y bien, ¿sabes? O sea, les contestó bien, agarró, prendió en vivo y dijo, ¿saben qué? Que vayan ustedes a chingar, no, les digo así como de, ¿saben qué? Este, tener los prejuicios está mal, toda la gente merece amar, y yo, como personalmente, quiero experimentar muchas cosas en cuestión profesional, entonces, el tema de la actuación también lo quiero probar, el tema de la música y todo ese tipo de cosas, y pues qué mal rollo que la gente se dedique, ahora sí que a hatear nada más porque sí, entonces, este, pues ya, o sea, él dijo, básicamente, eso fue lo que dijo, y que él iba a seguir, ahora sí que con el proyecto, que ahora sí que quien no lo quisiera apoyar, pues adelante, pero que él iba a seguir adelante y que él iba a seguir probando diferentes tipos de cosas, y el proyecto sigue, amigos. Desafortunadamente, todavía no hay una fecha en específico, pero se prevé que para este 2023 salga, y también, nada más para comentar, este, va a tener el formato culerísimo de toda la vida, 8 capítulos, como 10 minutos o algo así, si acaso 20, que sería lo ideal, pero, ay amigos, eso es lo que definitivamente me gustaría que cambiáramos para 2023, que, o sea, que las series coreanas literalmente sean 8 capítulos, 12 capítulos, pero de una hora, o sea, ya, por vida de Dios, háganme caso. ¡Gracias!